UTA TERAPIA SHOW RECARGADO Tendremos números bien padres Queridos hermanos estamos unidos hoy en este día tan especial Porque es momento de CHISTE, 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 CHISTE Comedia es más que media Risas de principio a fin Mira que os gira para vos Canciones.com Invitados de lujo, baile, magia, canto y más comedia Soy feliz, soy feliz Que el UTA TERAPIA ya comienza UTA TERAPIA SHOW RECARGADO Dos únicos días, 1 y 2 de febrero En función de tanda, 19.30 horas Cine Teatro, 16 de julio Informes y reservas al 72586956 Porque somos Simplemente Diferentes UTA